Música Estamos hablando con Irma García Albarrán acerca de la hermosa energía de los ángeles y arcángeles y estábamos preguntándole acerca de los símbolos angélicos que ella recibió y en este momento ella también le vamos a pedir que nos haga algún ejercicio para que todos podamos poder contactar a los ángeles y poder participar de su energía y de su luz. Entonces le queríamos pedir a Irma que nos platique algún ejercicio práctico que podamos hacer en nuestras casas. Muy bien, por ejemplo, todos conocen el famoso 8 o infinito. Para nosotros le llamamos el símbolo de correspondencia porque es un símbolo que si nosotros lo imaginamos es un símbolo en constante movimiento y que nos puede ayudar muchísimo para mejorar la comunicación en el trabajo con la familia imaginando este símbolo entre dos personas. Por ejemplo, es imaginar que un lado del 8 está, dentro de un lado está una persona y del otro lado se encuentra la otra persona con la cual tenemos problemas de comunicación. Nosotros al hacer esto estamos concentrando energía que está en todos lados, la energía universal y la estamos transmitiendo hacia nuestra mente para facilitar la comprensión y expresarnos porque muchas veces decimos que tenemos problemas de comunicación pero los problemas son nuestros y decimos no me puedo comunicar con X o tal pero posiblemente me falta explicarme mejor o limpiar mi corazón de energía o todo esto y en la práctica de estos símbolos van limpiando poco a poco la energía que tenemos en el corazón y en la mente. Entonces yo les voy a invitar a que se sienten con su espalda erguida, derecha para que permitan que fluya la energía correctamente y que imaginen un punto blanco aquí en el entrecejo, en el sexto chakra con la finalidad de estar protegidos. Energía del amanecer es una técnica que se trabaja muy rápidamente y que con un pensamiento ya estamos logrando su trabajo. Entonces les voy a pedir a los amables de la audiencia que cierren sus ojos si les es posible y si no que anoten cómo se hace que observen imaginen este punto blanco en su frente y que conecten su pensamiento con el concepto de fuerza superior de Dios o si eres escéptico o ateo puedes contactarte con el concepto de universo de vida de fuerza que observes tu respiración suavemente observa cómo fluye la energía de vida en tu cuerpo cómo circula tu sangre humildemente pide que un ser de luz un ángel esté contigo te ayude con algún asunto que no has podido resolver o te ayude con alguna emoción que no has podido trabajar tratamos de establecer una buena comunicación con una sola persona en especial dirigiendo un símbolo un ocho en color verde o en color dorado y lo estamos dirigiendo ese ocho hacia esa otra persona con nuestra mejor intención de comunicarnos y de establecer una relación armoniosa y elevando tu frecuencia tú te estás llenando de la luz universal y al mismo tiempo puedes acercar acercarte a la vibración de tu ángel guardián suelta suavemente tu respiración afloja tus músculos vuelve tu atención a ese punto de luz en medio de tus ojos mueve tus brazos tu cuello y puedes abrir los ojos y estás elevando tu frecuencia damos gracias a la fuerza superior a esos ángeles amorosos que siempre están con nosotros y recuerden por favor siempre pedir con respeto y agradecer la ayuda muchas gracias Irma estos ochos que mencionas se pueden hacer colocar a muchas personas al mismo tiempo si por supuesto se pueden colocar a muchas personas al mismo tiempo pero es una enseñanza una fuerza que se tiene que adquirir con la práctica el efecto de estos símbolos dura 24 horas nada más solamente solamente 24 horas y hay alguna razón por la que solo dure 24 horas hay una razón que es que nosotros cada vez que hacemos un ejercicio mental las neuronas nuestros cerebros se están comunicando por impulsos electromagnéticos y estamos fortaleciendo el funcionamiento de nuestra mente si es una disciplina que hay que estudiar que hay que practicar y de esa manera se podrá enviar a muchas personas estos símbolos adquiriendo fuerza se puede decir ¿no? ¿tú querías preguntar algo de las asignaturas? ¿qué son las asignaturas? no, la asignación angélica ¿qué nos podrías decir acerca de la asignación angélica? es una enseñanza que nos llegó para personas que tienen problemas muy serios que tienen situaciones peligrosas o que tienen un momento muy difícil en su vida y que se puede hacer tenemos testimonios muy hermosos de personas que dicen pues yo no creía en los ángeles pero a raíz de que hiciste este tratamiento me siento tranquila me siento segura me siento confiada me siento con más fuerza habrá quien nos ha visto los ángeles algunas veces se ven como como una tela como un rayo como una persona cada quien el ser humano es el que le da las características ellos son concentraciones de luz es a ellos este nosotros les damos las características de humanos para comprender esas fuerzas pues muchas gracias por acompañarnos Irma me quieres o le quieres recordar al auditorio cuando es tu curso como no con mucho gusto es el sábado 12 de octubre y domingo 13 es un mismo curso de 11 de la mañana a 3 de la tarde los dos días es un taller para aprender el manejo de símbolos angélicos en el foro de la librería YUC ubicada en la avenida Chapultepe 522 muchas gracias gracias a ustedes por la participación y ahora nos gustaría platicar acerca del libro de la semana el libro de la semana del cual vamos a platicar hoy es este se llama los secretos de la numerología hindú es escrito por Ravi Chandra es escrito por Ravi Chandra lo publica la editorial YUC y habla de uno de los métodos una de las mancias uno de los métodos de conocimiento del universo y de uno mismo más populares en la actualidad junto con el tarot y la astrología la ventaja de la numerología es que a diferencia de la astrología no requiere de elaborar cálculos complicados ni de la ayuda de un programa de computación sino que únicamente necesitamos la fecha de nacimiento y el nombre completo de la persona a partir de esos dos datos nosotros podemos derivar los tres principales números que condicionan la vida de una persona o de una institución humana que son el número psíquico que corresponde al día del nacimiento o a su reducción a un solo dígito por ejemplo los que nacen en un día como hoy 13 de septiembre el 13 se reduce a 4 y el segundo número importante es el número de destino el número de destino es el resultado de sumar toda la fecha en el ejemplo que acabamos de mencionar 13 de septiembre se sumaría 1 3 más 9 más el año actual 2013 y en total daría un dígito particular y el tercer número en importancia para una persona o una institución humana es el número de nombre que resulta de la transformación de las letras que componen el nombre de la persona en un número por ejemplo la letra E corresponde al número 5 la N al número 3 etcétera etcétera y al final se desprende del nombre de Esteban por ejemplo el número 6 para poner un ejemplo rápido bueno eso y muchas otras cosas podemos encontrar en el libro de los secretos de la numerología hindú ahora la numerología hindú tiene una característica particular cada uno de los números se relaciona con un planeta el número 1 con el sol el 2 con la luna el 3 con júpiter y el 4 si la numerología occidental lo relaciona con urano en el caso de la numerología hindú lo relaciona con un semiplaneta que se llama Raju que es el nombre que dan en la India al nodo norte de la luna el número 5 con Mercurio el 6 con Venus el 7 con Ketu el nombre que recibe en la India el nodo sur de la India el 8 con Saturno y el 9 con Marte la ventaja de la numerología hindú con respecto a la occidental es que en la occidental no hay remedio si tú naciste en un día no auspicioso como puede ser el día 4 3 13 o 22 te quedaste con tu chipote en el caso de la numerología hindú hay algo así como curas como sucede con el Feng Shui chino estas curas son mantras son el uso de gemas es también seguir una dieta sencilla y sobre todo el uso de yantras los yantras son los talismanes hindúes pero los yantras que se utilizan en la numerología hindú son yantras numéricos es decir es un cuadrado dividido en nueve sectores y en cada uno de ellos se coloca una determinada cifra para conocer cuál es su número en particular y cuál es el yantra que les corresponde pues le recomendamos otra vez el libro los secretos de la numerología hindú de Ravi Chandra editorial por ejemplo si mi día es el 20 de agosto cuál piedra me toca te correspondería la luna perdón la luna como planeta y por lo tanto la perla la piedra lunar y el opalo blanco y este se debe portar o traer en la bolsa o es indistinto lo mejor sería utilizar la piedra en contacto con la piel para una mujer esto tiene es más ventajoso porque simplemente puedes usarlo como un dije o como un arete y se se compra o tiene que se compra de preferencia en un día favorable en el día de la luna que es el lunes somabara en la India y entonces ya te queda o te lo tiene que hacer algún ritual de purificación para la piedra o de activación energética si nos queremos complicar las cosas pues la compramos no solo en un día lunes sino la consagramos en el mismo día y comenzamos a usarla en un día lunes en un día lunes bueno pues en un momentito regresamos a la última parte de este programa del día de hoy y estamos en YucTV y por favor si tienen algo que comunicarnos vía chat aquí los estamos esperando con sus preguntas gracias gracias